Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. A toda la familia de la natación española, unas felices fiestas y el reto del año olímpico que se cumpla perfectamente. Gracias y felices fiestas. Bueno, desde aquí quiero desear una feliz navidad a toda la natación española. Feliz año 2012 también. Feliz Navidad a toda la natación española y deseo para el 2012 sus mejores propósitos y deseos. Feliz Navidad para toda la natación española y feliz 2012. Feliz Navidad para este año olímpico. Bueno, con este saludo quiero felicitar a la natación española, a la Navidad, a mis padres, a mi familia, a mi novia y espero que el próximo año todos los sueños que se hayan planteado se cumplan y también felicitar, pues, como bien es el año olímpico que, bueno, la Olimpia de Londres 2012. Quiero desear a toda la natación española felices fiestas y feliz año nuevo. Les deseo feliz Navidad a todo el mundo de la natación y, por supuesto, un próspero año nuevo y espero que este año os haya ido bien y que el siguiente sea muchísimo mejor. El equipo nacional de natación sincronizada os desea que este año se cumplan todos vuestros sueños y que paséis unas felices fiestas y un próspero año nuevo. ¡Feliz Navidad! Por un 2012 lleno de éxitos, fuera y dentro de la fiesta, feliz Navidad. Os deseamos un feliz año olímpico a todos los amantes de la natación española. ¡Felices fiestas! Felices fiestas desde el departamento visual de la federación. ¡Que tengas buen año! Desde Comunicación de la federación española, felices éxitos olímpicos y siguenos en el infierno.